Hola amigos, llegó este zapato. Los tacos están sueltos. Los pasadores son muy cortos, miren. Es una grampa que tiene. Vamos a mostrar cómo lo hago. Con un destornillador de paleta sacamos la grampa esta. Muy corta. La parte se despegó el camión parece. Hay que dejar todo pegado, si no eso queda sonando. Tenemos todo despegado hoy. Hay que aplicar pegamento. Y ahí podemos recién pegar el taco. Ya tengo pegado adentro. Ahí está el pegamento, está fresco. Se mantiene apretado lleno. Para pegar el taco tenemos que raspar un poquito la suela. Para que se adhiera este otro material acá. Podemos pegar con Agorex o con PPC. Vamos a hacerlo con Agorex. Agorex pero del más barato. Este es una marca económica que compro. Tenemos que seguir la misma la misma mancha de pegamento que hay. Ahí mismo hay que pegarlo. Cuando tengan aplicado el pegamento y esto se haya secado lo tienen que pegar, unir donde mismo iba. Están desmartillados todo esto ya. Prensados. Utilizo unos tornillos de tres cuartos. Son cortitos. Y tienen el hilo bien separadito. Con este tornillo fijo el taco. Puedo colocar dos tornillos o puedo colocar tres a los extremos. En este caso como el taco es ancho le vamos a poner cuatro. El taco tiene que estar con temperatura así calientito. Porque tienden a partirse los tacos cuando lo están clavando con la presión que hace el tornillo o el clavo. El taco plástico como vienen vienen pintados o no vienen forrados se pueden partir. He visto que a varios machos le ha pasado los tacos están fríos y se parten. Ahí puse uno más. Se aprieta se aprieta automáticamente esto. Porque el fierro el camión va al medio. Y esto tiene ese borde y lo aprieta. Hacen fuerza hacia adentro y atornillo. Hay un tornillo que tiene hilo finito ese no les va a servir mucho porque va a romper el plástico. En cambio este que viene el hilo más separado engancha mejor. Mírenlo bien. No sé si se ve ahí. El hilo es separado. Trae dos como cuatro vueltas no más. Y hay uno que trae más espiras y ese no le sirve. Se les va a romper el al perforar así se les va a hacer un ochito no más. En cambio este aprieta. Ahí aprieta ya. le vamos a poner otro donde mismo estaba el ganchito de antes. Así. Como les dije ustedes pueden poner dos si el taco es muy angostito o cuatro. también se pueden fijar en el camión pues si si la perforación que está ahí sirve la ocupan pero muy estrecha para esto. Quedaría el tornillo levantado así que mejor ponerlo a los extremos. El pegamento que está fresco está saliendo ahí bien. Esto ya está listo ya. Eso era el trabajo. Vamos a pegar la pantilla. Llegan diferentes modelos de zapatos yo no le he clavado los tacos pero con tornillo es más fácil. Aquí quedó igual firme. Amigos hasta el próximo video.